Música Cuando hablamos de enfermedades, ¿sabemos realmente qué pasa en nuestro organismo? Para dar una respuesta, primero debemos saber que nuestro cuerpo está conformado por cientos de billones de células. El ciclo celular contempla crecimiento y división, y al hacerlo, sus estructuras se dividen también en otras exactamente iguales, con los mismos componentes y funciones que la original. Las células normales crecen a un ritmo limitado y permanecen dentro de sus zonas correspondientes. Cada grupo de células es distinta y funcionará según se lo dicte su ADN. Cuando esta estructura ve alterado alguno de sus procesos, se producen diversas enfermedades que nos afectan, como cáncer, Alzheimer, esclerosis múltiple, entre otras. En esta búsqueda por entender cómo nuestro organismo reacciona y se defiende ante diversas patologías, un grupo de científicos de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Chile se encuentra desarrollando innovadores estudios para conocer, entender y desarrollar futuras aplicaciones biomédicas en el tratamiento de estas enfermedades. Cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, en el mundo se habla que alrededor de 70 son enfermedades autoinmunes, y ninguna de ellas tiene curas, son muchas enfermedades, porque no tenemos idea de cómo hacemos para que cuando el sistema inmune, que es tan potente, se vuelve contra tuyo, no hay manera de hacer algo. Cuando hay pequeñas fallas en el sistema inmune, se generan una suerte de enfermedades como las autoinmunidades o las inmunodeficiencias, y que nos pueden afectar la calidad de vida. Las enfermedades generan dolor. Encontrar una forma de alivio o alguna medida pariativa que lo disminuya o anule, es necesario para que la calidad de vida de las personas no se deteriore aún más. Sin lugar a dudas, nadie quiere sentir dolor, y buscamos diversas formas para evitarlo. Sin embargo, es necesario para alertarnos que algo extraño está pasando en nuestro organismo. La utilidad o el fin máximo de esta investigación es tratar de entender cómo algunos inhibidores pueden estar regulando estos pasos, y por lo tanto podríamos inhibir el proceso doloroso en algún tipo de dolor. El creciente impacto de las enfermedades en nuestro sistema nervioso y el crecimiento de pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares, procesos neurodegenerativos como la enfermedad de Parkinson, o trastornos psiquiátricos como la depresión o la esquizofrenia, han convertido a la neurociencia en una de las disciplinas biomédicas de mayor relevancia. Esto tiene una clara aplicación también biomédica, porque en la medida en que este funcionamiento normal de estas obreras, que son las células, se ve afectado, aparecen las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, o aparecen otro tipo de patologías que tienen que ver, por ejemplo, con el cáncer. En el caso de Parkinson, por ejemplo, ya tienes una muerte del 80% de las células que participan en el control del movimiento. Entonces, ya dar una droga para curar algo ahí es muy difícil, a lo más puedes entrar a paliar. Entonces es importante encontrar distintas alternativas terapéuticas que te permitan paliar, pero quizás compensar, también usando los recursos que tiene el mismo cerebro, el mismo organismo, que es la pesticida. Por ejemplo, el hecho de lo que hablabas tú de las redes, hubo muchos intentos de inyectar células al lugar donde las células se habían muerto, y esperando que, bueno, ya le pusimos nuevas neuronas al lugar. Pero estas neuronas están totalmente desconectadas, sacadas de contexto, o sea, es como que te dejaran caer en un lugar donde no entiendes ni la historia, ni el idioma, ni el contexto, y te digan, ya, conversa. Y luego, ¿sabes? Actualmente estamos y necesitamos estar informados para ser agentes activos ante la acción de enfermedades que alteren nuestro equilibrio corporal y emocional. ¿Qué rol jugará tener una vida sana, ejercitar nuestro cerebro y ser felices? Eat well and be happy. Come bien, come bien las cosas adecuadas y sé feliz. ¿Podrá la ciencia encontrar las respuestas a las enfermedades que nos aquejan? Son las interrogantes que los científicos de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Chile buscan dilucidar a través de sus investigaciones que actualmente desarrollan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!